La mayoría de las personas nos sentimos atraídas por lo desconocido. Descubrir nuevos lugares, vivir nuevas experiencias, nadar en otros mares, rodar en otros horizontes, correr en nuevas tierras. Damos todo de nosotros en cada momento y cuando tenemos la oportunidad de demostrar que somos mejores, nos sentimos atraídos al instante. Esas oportunidades llegan en forma de destinos únicos, coloridos, históricos, inagotables. Destinos que nos inspiran a convertirnos en leyendas. Esto es lo que nos motiva. Esto es Campeche. Esto es Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man.